En el vibrante panorama del entretenimiento turco, un grupo selecto de jóvenes actores ha capturado la atención del público con su talento, carisma y atractivo. Estos actores, todos entre los 20 y 35 años, se han convertido en los galanes más buscados y populares del momento, no solo en Turquía, sino también a nivel internacional. A continuación, te presentamos a algunas de las estrellas más destacadas, junto con curiosidades, detalles sobre su vida personal, proyectos pasados y futuros. Entre los jóvenes actores turcos masculinos que han logrado alcanzar la fama, y que llegarán en su momento a ubicarse entre los más buscados, se encuentra. 1. Atakan Hüçgoran. Edad, 25 años. Atakan Hüçgoran es uno de los actores turcos más prometedores de su generación. Nacido el 5 de agosto de 1999 en Estambul, Atakan comenzó su carrera en la industria del entretenimiento como modelo antes de dar el salto a la actuación. Atakan es un apasionado del deporte, especialmente del baloncesto, que practicó de manera profesional antes de dedicarse completamente a la actuación. También le encanta la fotografía y a menudo comparte sus capturas en sus redes sociales. 3. Se hizo conocido por su papel en la serie juvenil 4N1 KLK Ask, donde interpretó a Ali Tekelioglu, un personaje que rápidamente se ganó el cariño del público juvenil. Atakan continúa su ascenso en la industria con su participación en series como Sanasos, donde interpreta a un personaje más maduro, demostrando su versatilidad como actor. Aunque se ha rumoreado sobre posibles relaciones amorosas con algunas de sus coestrellas, Atakan mantiene su vida privada bajo un gran hermetismo, lo que ha generado aún más curiosidad entre sus seguidores. 2. Jalitos Gurzara. Edad, 31 años. Nacido el 4 de octubre de 1993, Jalitos Gurzara es otro joven talento que ha capturado la atención del público turco. Con su carisma y habilidades actorales, Alit se ha convertido en uno de los rostros más populares entre la audiencia juvenil. Es un apasionado de la música y toca varios instrumentos, incluyendo la guitarra. Le gusta componer sus propias canciones en su tiempo libre. Además, es un entusiasta del fitness, lo que se refleja en su físico bien cuidado. Ganó popularidad con su papel de Arif en la serie Yakan, Muhafes, la primera serie original de Netflix Turquía, donde demostró su habilidad para interpretar personajes complejos. Además, protagonizó la serie dramática Car des Leroun, donde interpretó a Kadir, un joven que lucha por mantener a su familia unida después de una tragedia. Aunque ha sido vinculado sentimentalmente con varias actrices, Jalit siempre ha desmentido estos rumores, afirmando que está enfocado en su carrera. Sin embargo, esto no ha detenido la especulación entre sus fans. 3. Aytak Chazmaz Aytak Chazmaz, nacido el 4 de agosto de 1998, es uno de los actores jóvenes más reconocidos en Turquía. Su talento y buen aspecto le han asegurado una base de fans leal tanto en Turquía como internacionalmente. Es un apasionado de la música rock y toca la guitarra en una banda con sus amigos. También disfruta del motociclismo y a menudo se le ve en su motocicleta en su tiempo libre. Aytak se hizo conocido por su papel en la serie Sos, un drama militar que tuvo un gran éxito en Turquía. Posteriormente, protagonizó la comedia romántica Hekimolu, donde interpretó a Emre, un joven doctor. Luego fue reconocido internacionalmente al trabajar en la serie Batoyunu, una comedia romántica que fue bien recibida por el público y en la que conoció a la actriz Yembe Baysal con quien tuvo un romance de un año. Estos jóvenes actores no solo capturaron la atención del público turco, sino que también que lograron ganar reconocimiento a nivel internacional. Con una combinación de talento, carisma y proyectos emocionantes, a este actor le aseguramos tendrá una carrera larga y exitosa en la industria del entretenimiento. 4. Boran Kusum, edad, 30 años. Boran es conocido por su amor por la lectura y la fotografía. En sus redes sociales, a menudo comparte instantáneas que él mismo ha capturado, mostrando su ojo artístico. Es reservado sobre su vida amorosa, pero se rumorea que podría estar saliendo con una compañera actriz. Sin embargo, no ha confirmado nada oficialmente. Su papel de Leonidas en Batanun Sensin fue un punto de inflexión en su carrera, ganando elogios por su actuación matizada. Boran se está inclinando para la nueva temporada en una serie histórica que explorará eventos clave en la historia turca, un proyecto muy esperado por sus fans. Solo estamos esperando que confirme sus nuevos proyectos 2025. 5. Ahmed Meli Ilmas, edad, 35 años. Ahmed es un apasionado de la música y ha considerado lanzar un proyecto paralelo como cantante. Además, disfruta de la meditación y el yoga, prácticas que incorpora en su rutina diaria. A diferencia de muchos de sus colegas, Ahmed es abierto sobre su vida privada y ha compartido fotos con su pareja en sus redes sociales, lo que ha sido bien recibido por sus seguidores. Fue muy popular por su actuación en la obra de teatro llamada Boisek Mazalé, dirigida por Erdalbe Chicchiolú. Su último año como actor fue en el 2021, ya que en enero de 2022 anunció que era transgénero. Actualmente continúa su vida como Meli Vendeli. 6. Akin Koch, edad, 32 años. Akin es un entusiasta de los deportes extremos, especialmente del surf y el paracaidismo. Le encanta viajar y ha compartido sus aventuras alrededor del mundo en su cuenta de Instagram. Aunque se le ha relacionado con varias actrices, Akin mantiene su vida amorosa en un bajo perfil. Se destacó en Beníman Gultepe, pero fue su papel en Mutesem Yzyl, cosen lo que lo catapultó al estrellato. En el 2024 protagonizó la serie Tazkaik Makas, y además está filmando una serie de ciencia ficción de nombre Metamorp, un género poco explorado en Turquía, lo que ha generado grandes expectativas. De estos seis actores turcos, ¿cuáles conocen y cuáles de las series que han participado les ha gustado más? Les agradecemos, compartan con nosotros sus ideas y opiniones en los comentarios. Y los invitamos a unirse a este su canal de telenovelas, series y mucho más. ¡Hasta la próxima!